Aunque contemporáneo de Cervantes, la vida de Luis de Góngora y Argote, nacido en 1561 en Córdoba, poco tuvo que ver con la del autor de Quijote. Si este fue de modesta cuna y ejerció de soldado, el otro procedía de una familia noble, se ordenó de sacerdote y disfrutó de una holgada posición, de las que permitían estudiar en Salamanca y dedicarse durante todos los años mozos a una vida silenciosa y disoluta, como correspondía a todo estudiante de buena posición que se apreciara de ello. Vamos a hablar hoy aquí en Crónica Lunares, de nuestro libro de soledades de Luis de Góngora y Argote. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, y pues nada, comenzamos. Cierra los ojos Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar o lugar donde muertos de repente son tus oídos. Bienvenido. De su estancia en Salamanca, datan sus primeras composiciones, poesías amatorias, letrillas satíricas y romances que le dieron una pronta fama. Tan alegre vida le impidió concentrarse en los estudios, que no llegó a terminar. No fue un gran problema, ya que en 1585 tomó las órdenes menores y se convirtió en canónigo de la Catedral Cordobesa, cargo heredado de su tío, lo que le permitió seguir dedicándose a lo mejor que se le daba, disfrutar de la vida y escribir. Y de paso viajar por el país comisionado por el cabildo de la Catedral de Córdoba. En 1603 estuvo en Valladolid, que entonces era corte. La visita tuvo gran trascendencia. Ahí se inició la despiadada guerra que mantuvo el resto de su vida con Francisco de Quevedo. Guerra de papel, en la que las armas eran poemas, algunos de extrema dureza. Quevedo escribió de Góngora, entre otras lindezas, diciendo así. Hombre de quien la limpieza fue tan poca, no tocando a su cepa, que nunca que yo sepa, se le cayó la mierda de la boca. Góngora, que a pesar de su alegre juventud debió de ser de carácter arisco y desabrido, no se quedaba atrás en sus respuestas. Llamaba a su enemigo, Francisco de Quevedo, por su afición al vino, y le escribió un hiriente epitafio todavía en vida, diciéndolo así. Este que en nubla tumba, rodeado de luces, yace muerto y condenado. Vendió el alma y su cuerpo por dinero, y aún muerto, es garitero. Al margen de su particular guerra, Góngora fue evolucionando hacia una cada vez más acusado barroquismo en sus versos. En 1613 dio a conocer su oscuro poema llamado Soledades, que le ganó una legión de seguidores. Los poetas conceptistas, por decirlo de algún modo. Pero, por esos años, se ordenó sacerdote, y en el año 1617, Felipe III le nombró capellán real. Vivió desde entonces en la corte gastando cuanto ganaba en comprar cargos para sus familiares. Y en 1626, enfermó y arruinado, regresó a Córdoba, donde murió de apoplejía en mayo de 1627. Vamos a hacer nuestra pausa aquí a continuación, para recordarles nuestras plataformas donde nos pueden encontrar, donde nos pueden descargar como Crónica Donares Dizun, en Facebook, en Youtube. Me gustaría mucho que ahí se suscribieran para que nos siguieran, y que pudieran compartir este audio que están escuchando. Y también nos pueden encontrar en Twitter como arrobaizun.g1 Y pues estamos en las diferentes plataformas de audio donde pueden descargarnos también. Seguramente, si tú nos estás escuchando actualmente en alguna de esas, pues síguenos escuchando, porque no va a haber mucho cambio. Al menos, a futuro cercano no veremos ningún cambio. Síguenos aquí, y pues ahí estamos muy bien. Vamos a hacer la pausa, como les comentaba, y regresamos con nuestros argumentos y nuestros personajes de esta obra de Soledades de Luis de Góngora y Argote. Las Soledades es, sin duda, la obra más característica de Góngora, cultista y barroco. La dio a conocer en el año 1613. Dio a conocer, lo digo de un modo, y no publicó porque no vio ninguna obra publicada en su vida, salvo algunas canciones aisladas. La intención de Góngora, que vivía fascinado por la belleza, obsesionado en atraparla en palabras, era cantar las Soledades de los Campos, de las Riberas, de las Selvas y de los Yermos, por lo que pretendía componer una gran obra dividida en cuatro partes. Para lo cual, solo terminó la primera, Soledad de los Campos, y parte de la segunda, Soledad de las Riberas. El argumento de Soledad de los Campos es sencillo. Cuenta la historia de un joven náufrago que, tras ser desdeñado por su amada, llega a una isla y es recogido por unos pastores de cabras. Tras pasar la noche con ellos, parte con uno de los cabreros. Por el camino, se cruzan con un grupo de montañeses que se dirigen a una boda en una aldea cercana. Uno de ellos, un viejo que ha perdido a un hijo en el mar, le reconoce como náufrago y le toma cariño. Y de paso, aprovecha para quejarse amargamente sobre la codicia causante de todos los naufragios y demás desgracias del mar. Al menos termina invitándole a la boda. Así que esa noche, el joven duerme en la aldea y al día siguiente asiste a la ceremonia y a la fiesta, donde habría competiciones deportivas incluidas, y todavía tiene tiempo para lamentarse de sus desgracias amorosas. Esta primera parte termina al anochecer cuando los recién casados se dirigen a su casa para entregarse a los afanes propios de su nueva condición. El argumento de la segunda parte, Soledad de las Riberas, sigue en la misma línea, una simple sucesión de escenas más o menos bubónicas que buscan la exaltación de la belleza natural y de paso, un menosprecio de la vida en la corte, que sin embargo era la propia de Góngora. Al día siguiente de los esponsales, el joven parte con unos pescadores y llega a una isla donde se ponen a comer en una zona de hierba, ocasión perfecta para que el protagonista vuelva a explayarse con su tema preferido, sus cuitas amorosas. Tras escucharlo, los pescadores deciden ir de casa. ¿Quién sabe por qué? Curiosas asociaciones mentales. Vamos a hacer nuestra pausa a continuación para recordarles nuestros lugares donde nos pueden descargar. Si es que te gustaría escucharnos en algún otro lugar aparte del que nos estás escuchando. Estamos en Anchor, estamos en Evox, estamos en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en Tunei, en SoundCloud, en Patreon y también estamos en Speaker, por si en alguna de estas te queda y nos quisieses descargar o recomendar con alguna persona que crees que le pudiese servir esta información o que también está loco por los libros, al igual que la gente que está aquí escuchando Crónica Lunares. Y pues nada, me gustaría que se pudieran suscribir con nosotros en nuestro canal de YouTube también. Bien, pues vamos a hacer la pausa y regresamos con nuestras claves de lectura. La obra de Góngora se divide en dos partes muy diferentes y de distinta aceptación. La primera está formada por disposiciones de inspiración popular, letrillas y romances, poesía amorosa y satírica, etc. Son obras frescas, ligeras, muy elogiadas por sus contemporáneos y que les proporcionaron una pronta fama, por decirlo de algún modo. La otra parte es su poesía cultista, que comienza a escribir hacia el año 1610 con La Oda a la Toma del Arache y que se supone un cambio de estilo radical. Góngora se adelanta en esta obra y sigue haciéndolo en Las Soledades, la fábula de Polifemo y Galatea y Panegrídico al Duque de Lerma, en un camino progresivamente más oscuro y barroco. Su poesía se hace intensamente retórica con la introducción de abundantes cultismos, neologismos de origen griego y latino, juegos sonoros con el verso, numerosas figuras como el hiperbatón. Los poemas de sus últimos años son verdaderos galamatías, ejercicios de estilo planteados casi como adivinanzas intelectuales que el lector debe descifrar. Este viraje poético desconcertó a sus seguidores y le ganó muchos rechazos, aunque también un buen número de incondicionales. Durante mucho tiempo, el barroquismo de Góngora, a todas luces excesivo, fue muy criticado. Hoy en día, la situación es prácticamente la inversa. Aunque se considera de gran mérito sus obras en los primeros años, la crítica es consciente de que no aporta nada sustancialmente diferente de lo que estaba haciendo hasta entonces. Por el contrario, su obra cultista con Las Soledades, como mayor exponente, se valora porque supuso una profunda innovación, un camino que rompía con todos los moldes y se abría a paso por terrenos inexplorados para la poesía en la lengua castellana. Las características de la obra de Góngora son muy marcadas. Un amplio uso de cultismo, sintaxis enmarañada, riqueza de imágenes y metáforas extravagantes, gusto por los sentidos, profusión de referencias mitológicas. En conjunto, resulta una obra de lectura ardua, demorada, que exige una gran implicación de nosotros, los lectores. Por ello, la forma más adecuada de enfrentarse a ella es concentrándose en el goce estético de los términos, de las metáforas y figuras, más que en argumentos y traumas, siempre secundarios y, en el fondo, irrelevantes. Claro que si la tarea no nos atrae, siempre podemos recurrir a muchos más famosos sonetos, composiciones a medio camino entre las obras de la primera y la segunda etapa, que son a decir de muchos los mejores escritos en castellano, o a sus letrillas satíricas. ¿Quién no conoce, por ejemplo, aquello de Ande yo caliente y ríase la gente? El desprecio que despertó la obra ocultista de Góngora en muchos poetas de la época queda de manifiesto en la carta cargada de sarcasmo de Lope de Vega que le envió a Góngora cuando se difundió su obra Soledades. En ella fingía no saber que Góngora era autor y le avisaba de que, en Madrid, acababa de hacerse público cierto desafortunado librillo que le atribuía. Le aconsejaba darse prisa en deshacerse el entorno, porque la obra era mala con alevosía. Diciéndole así, un cuaderno de versos desiguales y consonancias erráticas. Y su fama de poeta sufriría grandemente si no desmentía el infundio. Eso sí que es criticar con elegancia, ¿no? El desprecio de la obra de Góngora se prolongó hasta finales del siglo XIX y principios del XX, cuando su figura comenzó a ser recuperada primero por algunos simbolistas franceses como Berlainé y después por los escritores de la generación del XXVII. En cierta forma, Góngora les devolvió el favor. En 1927, el torero Ignacio Sánchez Mejías organizó en el Ateneo de Sevilla un homenaje al poeta cordobés con motivo del tercer centenario de su muerte. Al acto acudieron muchos de los escritores y poetas que hoy conocemos, precisamente por aquel encuentro como generación del XXVII, de modo que Góngora actúa como aglutinante y al tiempo, escritores de la talla de Jorge Guillén, Pedro Salinas, García Lorca, Alberti o Damaso Alonso, le reivindicaron como uno de los grandes de la literatura española. Cuando el rey Felipe IV se casó con la francesa Isabel de Borbón, por la corte se difundió el rumor de que la noche de bodas había sido un desastre, pues su majestad no había conseguido consumar el matrimonio. Góngora lo cuenta de una forma harto ingeniosa, diciéndolo de este modo, Con Marfisa en la estacada entraste tan mal guarnido que su escudo, aunque herido, no lo rajó vuestra espada, que mucho, si levantada, no se vio en trance tan crudo, ni vuestra vergüenza pudo cuatro lágrimas llorar, ni siquiera para dejar de Orín tomado el escudo. Ahora bien, si ya leíste esta obra y te gustas y disfrutas con la poesía cargada de intensidad conceptual y amiga de los juegos de palabras, el hiperbatón, la simetría, la polisemia, la sorunidad del verso y el refinamiento manierista, lo tuyo es sin duda la poesía culteranista. Encontraremos obras de este jaez en autores como Juan de Tazís y Peralta, Gabriel Bocaner, quizás el más fino seguidor de Góngora y nuestra representante mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz, todos continuadores del culteranismo gongorista. Un ejemplo de Sor Juana Inés es Primer Sueño, un poema filosófico escrito en honor a soledades y que trata del ansia de saber y los excesos del pensamiento. Si no lo conoces, bien te pudiese recomendar que vayamos a echarnos un clavado en el internet, busquemos esta obra, así se llama, Primero Sueño, y regreses y me dejes tus comentarios. Esto fue Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, y recuerden que a continuación tenemos nuestra parte de Juan Rulfo, porque como cada ocho días hemos estado leyendo nuestro libro de Juan Rulfo, nuestra novelita de Juan Rulfo, y la vamos a tener a continuación. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy, los espero la próxima semana con nuestro satiricón de Petronio. Y pues nada, vamos a hacer esta pausa y continuamos con nuestra parte que nos corresponde, nuestra décima octava parte de Pedro Páramo, que es la que llevamos, y si las quieres escuchar todas y cada una, recuerda que los días como hoy, lunes, las estamos subiendo a nuestra página de Facebook, y de, bueno, en cualquier plataforma donde tú nos estés escuchando para ya no hacernos tantas bolas. Hoy es lunes 22 de noviembre, te mando un abrazo muy caluroso, muy fuerte, a ti y a las personas que se toman el tiempo para podernos descargar. Y pues nada, esto fue Crónica Lunares, yo soy Irving Zon, y pues muchísimas gracias, y pues muchísimas gracias por estar. Más te vale, hijo, más te vale, dijo Eduviges Daida. Ya estaba alta la noche, la lámpara que ardía en un rincón comenzó a languidecer, luego parpadeó y terminó apagándose. Sentí que la mujer se levantaba y pensé que iría por una nueva luz, oí sus pasos cada vez más lejanos, me quedé esperando. Pasado un rato y al ver que no volvía, me levanté yo también, fui caminando a pasos cortos, tanteando en la oscuridad hasta que llegué a mi cuarto, ahí me senté en el suelo a esperar el sueño, dormí a pausas. En una de esas pausas fue cuando oí el grito, era un grito arrastrado por el alarido de algún borracho. ¡Ay, vida, no me mereces! Me enderecé deprisa, porque casi lo oí junto a mis orejas. Pude haber sido en la calle, pero yo lo oí aquí, montado a las paredes de mi cuarto. Al despertar, todo estaba en silencio, sólo el caer de la polilla y el rumor del silencio. No, no era posible calcular la hondura del silencio que produjo aquel grito, como si la tierra se hubiera vaciado en su aire, ningún sonido, ni el resuello, ni el latir del corazón, como si se detuviera el mismo ruido de la conciencia. Y cuando terminó la pausa y volvía a la tranquilidad, retornó el grito y se siguió oyendo por un largo rato. ¡Déjenme! Aunque sea el derecho de pataleo que tienen los ahorcados. Entonces, abrieron de par en par la puerta. ¿Es usted, doña Dubíges? Pregunté. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Tuvo usted miedo? No me llamo Dubíges. Soy Damiana. Supe que estabas aquí y vine a verte. Quiero invitarte a dormir a mi casa. Ahí tendrás donde descansar. ¿Damiana Cisneros? ¿No es usted de las que vivieron en la media luna? Allá vivo. Por eso he tardado en venir. Mi madre me habló de una tal Damiana que me había cuidado cuando nací. De modo que usted... Sí, soy yo. Te conozco desde que abriste los ojos. Iré con usted. Aquí no me han dejado en paz los gritos. ¿No oyó lo que está pasando? Como que están asesinando a alguien. ¿No acaba usted de oír? Tal vez sea algún eco que está aquí encerrado. En este cuarto ahorcaron a Toribio al derete hace mucho tiempo. Luego condenaron la puerta hasta que él se secara para que su cuerpo no encontrara reposo. No sé cómo has podido entrar cuando no existe llave para abrir la puerta. Fue doña Eduviges quien abrió. Me dijo que era el único cuarto que tenía disponible. ¿Eduviges ¿Es Daida? Ella. Pobre Eduviges debe de andar penando todavía.